A continuación entonces vamos a seguir manejando los conceptos de los sistemas operativos. Aquí vamos a observar un error más cometido precisamente por problemas en el tiempo, en la historia aeroespacial. Hay una buena cantidad de errores que tienen que ver con esto. Y bueno en el 98 tienen ustedes por ahí uno de los misiles Titán que se utilizaron para colocar algunos satélites espías. Y bueno en este caso tuvo también un problema muy fuerte. Este explotó 40 segundos después de haber sido lanzado. Y el problema que hubo aquí fue que tenía un problema con el sistema de guía por problemas de tiempo, fracciones de segundo. Entonces son el tipo de eventos a los que cuando hablamos de sistemas en tiempo real pues obviamente lo que estamos observando aquí son los sistemas más críticos. Sistemas militares, obviamente también hay sistemas médicos en donde este tipo de situaciones las vamos a encontrar de manera muy recurrente. En el 99 ustedes recordarán por ahí que se había hecho una incursión al planeta Marte. Ya estaban tratando de llegar hasta allá con algunos satélites y algunas naves para empezar a explorar el planeta. Y bueno en 1999 también hubo otro problema con uno de estos equipos. Y desafortunadamente también falló, ¿sí? Como pueden observar en todas estas presentaciones básicamente pues se habla de millones de dólares en pérdidas. Y algo que lo provoca regularmente es el problema en las bases de tiempo o problemas en los cálculos que tenemos por ahí en los sistemas. Y pues es algo que no se puede permitir en un sistema de este tipo ya que pues precisamente por la aplicación que tienen pues no es fácil volvernos a reconstruir y corregirlos en el momento. Por supuesto situaciones como esta las vamos a encontrar también como lo mencionaba en otro tipo de equipos, incluso en automóviles, ¿sí? Donde se presentan ese tipo de situaciones. Y bueno todas estas notas que nos presenta el fabricante en Beret Grab básicamente pues es una recopilación de algunos eventos catastróficos principalmente que tienen que ver mucho con el área aeroespacial. Y bueno aquí tenemos uno más en donde este cohete prácticamente se autodestruye en 1996. Y básicamente el error es un problema de punto flotante. Imagínense este tipo de errores. Por supuesto que a estas alturas estos sistemas pues ya están mucho más investigados y mucho más estudiados. De tal manera que no se vuelva a repetir. Y bueno todo esto lo podemos obviamente documentar por ahí en internet. Seguramente recuerdan este vehículo muy famoso, el Pathfinder, uno de los vehículos que aterrizaron por ahí en el planeta Marte. Y como pueden darse cuenta pues era un vehículo que podía navegar por la superficie marciana. Y bueno este tipo de eventos, de proyectos, también tienen algunos pequeños desperfectos. Y a pesar de la tecnología involucrada en este equipo, pues el perder comunicación con él de repente después de que todo estaba bien. Imagínense, imagínense, ¿no? Y a la distancia, los kilómetros que están ahí, ni cómo encontrar una forma de reiniciar el equipo. Bueno, afortunadamente lo lograron y eso permitió corregir el sistema y obtener más datos del planeta. Bien, vamos un poquito más adentro, al interior de los sistemas operativos. Vamos a entender que los sistemas operativos están organizados principalmente por capas. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos concentra tres capas principales. La capa inferior, que es una capa donde encontramos los drivers, principalmente de los dispositivos. Esta capa se conoce como Board Support Package. Sí, regularmente son controladores en un empaquetado, un solo archivo donde vienen por lo general todos los drivers que tienen que auxiliar al manejo de la tarjeta. Todos los dispositivos que están conectados a ella. En este caso, es justo la situación en la que nos encontramos nosotros. Tenemos una tarjeta con un montón de componentes conectados a ella. Así es de que tenemos drivers de ese tipo. Y a esta capa le vamos a denominar de aquí en adelante, BSP. Entonces, Board Support Package o empaquetado de soporte de tarjeta. Y básicamente, como lo mencionamos, se refiere a los drivers para manejar cada uno de los dispositivos que están montados en la tarjeta. Y luego viene el kernel. Entonces, estos drivers se conectan con el kernel para poder comunicar la información. Obviamente, lo que estamos haciendo nosotros con estos drivers es comunicarnos hacia el hardware. Y los datos que obtenemos del hardware, que son importantes, los comunicamos al kernel. El kernel los asimila y los deja un poco más accesibles hacia la siguiente capa que vamos a ver arriba. Que en este caso, perdón, es la capa que puede tener diferentes aplicaciones. Tenemos lo que es la interfaz de usuario, que puede ser una interfaz gráfica. O puede ser simplemente un display de siete segmentos combinado por ahí con algunos botones. Bueno, ahorita estamos hablando de pantallas táctiles. Estamos hablando entonces de pantallas a colores o pantallas monocromáticas con sensores táctiles, ya sea resistivos o capacitivos. Pero bueno, cualquiera que sea la interfaz, ahí se acomoda en esa pequeña parte. Otra de las características que puede proporcionar un sistema operativo es el manejo de archivos. Esto nos permitiría, por ejemplo, almacenar mayor cantidad de información dentro del sistema embebido o dentro de la tarjeta donde está el sistema embebido. Y regularmente suelen ser archivos que no podemos guardar en la memoria flash porque obviamente agotaríamos todo lo que tiene que ver con los programas. Regularmente estas memorias son utilizadas como bases de datos donde guardamos información como imágenes, tipos de fuente, tablas y archivos principalmente de texto, por supuesto. Algunos con ciertos formatos en particular, como pueden ser formatos de texto, formatos de Word, etc. Ya depende de lo que se esté diseñando o haciendo. Y también tenemos por ahí otra etapa en donde manejamos lo que son entradas y salidas. Esto nos permite obviamente comunicarnos con el resto del sistema y hablamos no solamente de lo que son los puertos para manipularlos como entradas y salidas, sino algo más complejo. Hablamos de entradas y salidas de datos a manera de escribir, por ejemplo, en alguna memoria o de leer algún dispositivo de almacenamiento masivo. Básicamente esa es la idea. Y tenemos otra capa que se conoce como middleware o capa intermedia en donde podemos tener otras capas que nos van a ayudar a conectar otras funcionalidades con nuestro dispositivo. Como puede ser el manejo del USB, por ejemplo. Algún protocolo de comunicación como pueda ser la USA. Vamos a utilizar algunos dispositivos que en algunas ocasiones manejamos de forma especial, como los infrarrojos, TCP y IP, por ejemplo, etc. Entonces vamos a encontrar en esa parte algunos elementos de comunicación que nos van a permitir obviamente utilizar el hardware. Comunicar con este hardware a través del sistema operativo y por supuesto tener esa funcionalidad de conectividad con algunas de estas herramientas. Vamos a ver entonces, de estas capas, qué es lo que hacen y cómo es que funcionan. Vamos al kernel. Seguramente se preguntarán, pues, qué hace el kernel, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias ocasiones. Y bueno, el kernel, como lo mencionamos, es el núcleo del sistema operativo. El sistema operativo es considerada la parte más pequeña del sistema operativo. Se encarga de prácticamente agendar lo que son las tareas, es decir, definir en qué momento inicia una, cuándo la otra, cuándo la otra, en qué momento terminan estas tareas, cómo se va despachando cada una de estas tareas, cómo se va indicando en qué momento se ejecutarán, qué prioridades tienen. Y además, la comunicación entre estas tareas. En algunas ocasiones yo puedo estar ejecutando una tarea que me va a generar algunos datos y estos datos puedo comunicarlos a otra de las tareas. Y bueno, es parte de lo que vamos a encontrar en el kernel. Esta es una forma simple de verla para un sistema embebido, pero el kernel puede ser un poco más complejo. Aquí, por ejemplo, se podría incluir también el manejo y administración de lo que sería el manejo de archivos y demás. Todo depende cómo se vea, dependiendo las marcas, los autores, pero más o menos coinciden todos en este tipo de situaciones. Bien, ¿qué más hace el kernel? Bueno, lo que esperamos nosotros es que una vez que arranquen estas tareas, obviamente puedan empezar a funcionar. El hecho de que tenga, por ejemplo, dos o tres tareas implicará que haya una distribución de estas actividades en tiempo. Es decir, no se ejecutarán las tres de manera paralela o de manera concurrente, sino que se ejecutará primero una, luego la otra y luego la tercera. ¿Sí? Obviamente para cada tarea habrá un lapso de tiempo definido para que esa tarea sea ejecutada y llevada a cabo. Es muy probable que la ejecución no pueda completarse en dos o tres o cuatro fracciones de tiempo que se le distribuya, tal vez incluso tarde más. El objetivo de estas tareas es que cumplan principalmente el trabajo para el que se les designó en el tiempo esperado, sin importar que dure más que otras tareas o que dure menos que otras tareas. Todo eso, por supuesto, cada uno de los programadores que está haciendo en la administración y la creación de estas tareas, pues deberá claramente definir estas actividades. Básicamente esa es parte también del trabajo que se hace en el kernel. Dentro del sistema, del núcleo del sistema, existen algo que se conocen como llamados. Estos ya los hemos manejado regularmente en las funciones, cuando mandamos llamar a una función para que realice cierta tarea, pero estas son un poquito especiales. ¿Sí? Aunque se parecen mucho a lo que mencionamos. Sin embargo, tienen características que hacen que sea más robusto el sistema, ya que parecería que todo esto está ejecutándose de manera paralela junto con estos llamados. Y entonces vamos a observar, por ejemplo, cómo puedo yo mandar llamar estas tareas. Simplemente como lo acostumbro en C, colocando el nombre. Y bueno, si hay parámetros de entrada o salida que se tengan que manejar en la función, también se puede hacer sin ningún problema. Aquí nos muestran, por ejemplo, tres formas de, perdón, dos formas de hacer los llamados en dos sistemas operativos distintos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Linux y en el caso de otro sistema que se llama Integrity Artos. En este caso, son dos sistemas distintos y como pueden darse cuenta, básicamente las funciones son llamadas incluso de manera similar. Y el formato que tienen para el llamado es idéntico. ¿Sí? Casi no tienen ningún cambio. Regularmente estas llamadas también son conocidas como APIs. Y es otro concepto que debemos de reconocer y de empezar también a manejar. ¿Qué son las APIs? Pues básicamente son interfaces de programas de aplicación. Es decir, son pequeños programas que nos van a servir entre la comunicación de lo que sería el kernel y la aplicación que estamos nosotros desarrollando. Que sería la capa más alta, en este caso la capa más superficial de toda nuestra programación. Y bueno, también hay clasificación para los kernel. ¿De qué tamaño son los kernel? Bueno, vamos a encontrar un nano kernel, un micro kernel. El kernel, conocido tal cual. Luego viene el kernel ejecutivo y luego lo que sería el sistema operativo completo. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entre estos sistemas? Bueno, el nano kernel solamente tiene lo que es el despachador de tareas. Es decir, va indicando en qué momento se ejecutan las tareas. Pero no hay una agenda. Es decir, no es capaz de administrarlas y manejarlas en los tiempos en que deben de iniciar y deben de terminar. Entonces, son para aplicaciones en donde se quieren manejar una especie de máquinas de estados y que podrían favorecerse con algunas otras funcionalidades que otorga el nano kernel. El caso del micro kernel, pues ya tiene lo que tiene el nano kernel más obviamente el scheduler. Es decir, la posibilidad de agendar estas tareas y administrarlas de manera adecuada en cuestión de inicio de las tareas y de tiempos. Luego viene el kernel que sumado con todo lo anterior. Además, tiene funciones de sincronización entre las tareas. Que esto lo hace aún más robusto y permite aquí con mucha más facilidad lo que sería la concurrencia de las tareas. Viene el kernel ejecutivo que además permite manejar bloques de memoria, dispositivos de entrada-salida, permite manejar funciones complejas para principalmente manejo de grandes cantidades de datos. Y aquí se puede manejar también los conceptos de tiempo real de manera ordinaria sin que le cueste tanto trabajo al sistema. Y bueno, el sistema operativo como lo conocemos, como el de nuestra computadora, pues aparte tiene una interfaz de usuario que para nosotros pues es el teclado, el monitor. Podemos intercambiar archivos entre los sistemas. Y bueno, aquí hablamos de un sistema que maneja precisamente los archivos, que es un administrador que nos permite, una vez que conectamos alguna memoria, que para esto hay obviamente un controlador, que nos diga de qué tamaño es la memoria, si la memoria está formateada, cómo está formateada, dónde están los archivos, qué archivos son de lectura, cuáles son de escritura, y dónde se encuentran, cómo los puedo abrir, ¿verdad? En fin, una buena cantidad de situaciones en este apartado. Y bueno, aquí tiene más o menos un panorama de las características en general de estos sistemas. Vamos a encontrar lo que son algunos conceptos dentro de lo que es la administración de las tareas. Vamos a encontrar que algunas de estas tareas son principalmente denominadas preventivos. Es la traducción que se les da. Algunos autores lo traducen como preventivos. No muy bien aceptado, pero al final de cuentas es parte de la traducción. Bueno, sin embargo, el concepto de preventivo es el que más domina dentro del entorno de los sistemas operativos y es una forma de determinar ciertas acciones dentro de los sistemas operativos y hace una diferencia con respecto a otros. Bien, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, primero vamos a encontrar que a estas tareas se les puede asignar una prioridad y que quien tenga la prioridad más alta seguramente requerirá o tendrá la necesidad de una respuesta mucho más rápida. Y por supuesto, otra de las características es que cualquiera de estas tareas puede detenerse en cualquier momento. Es decir, se puede interrumpir la tarea incluso cuando no está concluida. Que eso es una característica que también en algunas ocasiones se busca debido a que la tarea tal vez ya no es necesaria que se ejecute por alguna situación. O simplemente detenerla porque hay algún sistema que nos está indicando que no debe de ejecutarse debido a algunas características de alerta que se mencionan a través del propio sistema. Bueno, son algunas variantes. Y bueno, a este tipo de sistemas operativos se les conoce como preemptivos básicamente. Y esa es la situación y en resumen las características. Como pueden observar en el gráfico, tenemos por ahí cómo se van fraccionando las ejecuciones de las tareas y seguramente algunos tendrán más alta prioridad que otros. Entonces, se le da la prioridad más alta. ¿Qué sucede cuando yo le doy una prioridad más alta a otra tarea? Pues le puedo asignar más ocasiones de tiempo que a la tarea que tiene menos prioridad. Es decir, al momento de repartir el tiempo le toca más a la prioridad alta para que pueda, en este caso, ejecutarse más veces durante la ejecución del sistema. Y esto para que nos pueda entregar los resultados, obviamente, en el tiempo esperado. ¿Sí? Obviamente, existe una necesidad entre las tareas, en algunas ocasiones, de compartir recursos. y esto puede provocar algunos problemas, sobre todo cuando se está utilizando principalmente el mismo hardware. Algunas de estas situaciones provocan algunas fallas porque ambas tareas podrían estar solicitando, por ejemplo, el uso del ADC cuando el ADC, pues solamente lo debería de utilizar una tarea. Digamos, es una situación en la que estamos haciendo una suposición. Bien, y en este caso, de cualquier manera, pues las dos tareas están trabajando el ADC y ahí ya tenemos un pequeño problema. Bueno, también este tipo de sistema se encarga de administrar estos recursos para cada una de las tareas y se reservan los recursos para ciertas tareas una vez que se designa esa condición. Si deseamos que las tareas tengan acceso al mismo hardware, también se puede manejar sin ningún problema. Bien, y bueno, eso debe obviamente establecer alguna diferencia para evitar lo que se conoce como estados ambivos. También la memoria es otro dispositivo de uso común entre las tareas. sobre todo para almacenar datos o intercambiar datos, ya sea del hardware hacia alguna de las tareas y viceversa. Pero bueno, son algunas de las características que también se pueden manejar. Entonces, la administración de la memoria también es parte de lo que debe de ser el kernel. Tener muy bien designado una porción de memoria para cada una de las tareas. Y esto es parte de la programación que hacemos nosotros como programadores. Bien, algunos de los puntos también importantes es la exclusión mutua. Es decir, que se puedan excluir algunas capacidades que tiene una tarea con respecto a otra y también se permita la exclusión del manejo de algunos recursos. Ya mencionamos tanto hardware como memoria. Y bueno, en este caso, una solución para resolver este problema de mutua exclusión se le llama semáforo. Y el semáforo es justo como los semáforos que encontramos en la calle que nos dirá si está disponible determinado dispositivo para que pueda seguir trabajando o tendrá que esperar a que termine alguna tarea de utilizarlo para que otra pueda disponer de él. Básicamente, esa es la intención. Por supuesto, hay, digamoslo, tres colores para manejar estos semáforos. Aunque básicamente aquí los manejamos como banderas, ¿no? Bien. Entonces, estos semáforos nos van a permitir accesar a los recursos compartidos mientras estamos ejecutando diversas tareas de forma simultánea. Obviamente, habrá alguna restricción de estos semáforos para compartir determinadas actividades. No se puede compartir todos los recursos en todas las tareas. Sí, debe manejarse un mínimo, un máximo de compartición de recursos. Y bueno, aquí influye mucho el manejo del semáforo para este tipo de indicaciones. Bien, entonces, ya con esto que tenemos hasta aquí explicado, vamos a encontrar que encontramos, valga la redundancia, dos tipos de sistemas operativos. El que maneja semáforos o el que maneja un concepto que se llama mutex. Uno es un semáforo binario y el otro es un semáforo de conteo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el semáforo de conteo es muy similar a una máquina de estados donde nosotros estamos realizando un conteo hasta cierta cantidad, algún número en particular, que puede ser la cantidad de tareas. Y en este caso, nosotros podemos determinar qué tareas podrán compartir estos recursos. Y si son recursos del mismo tipo, obviamente, pues tener las prioridades adecuadas para que cada una de las tareas pueda acceder o accesar a cada uno de estos dispositivos sin mayor problema. En el caso de los semáforos binarios, pues ya nos imaginaremos que se trata de una u otra condición para establecer el acceso a los recursos compartidos. ¿Se puede o no se puede? Y bueno, es una de las restricciones que tendríamos básicamente en este concepto. Otro punto importante en el manejo de los sistemas operativos tiene que ver con la comunicación entre las tareas. Entonces, buscamos una forma de hacerlo y por supuesto, hay conceptos en los que podemos manejar, por ejemplo, mensajes. Estos pequeños mensajes, ¿qué es lo que tendrán? Bueno, pues son datos. Nos interesa quizás comunicar el resultado de algunas variables de la tarea 1 hacia la tarea 2 para que la tarea 2 con estos datos pueda manejar determinado proceso. Incluso esta tarea 2 podría generar otros datos que se le pueden entregar a otra tarea y así sucesivamente. El detalle es que algunas tareas no podrán ejecutarse si dependen de estos datos. Es decir, hasta que no los tengan, entonces podrán ejecutarse. Son algunas de las situaciones en las que nos vamos a ver involucrados cuando se manejan estos mensajes. Entonces, regularmente los mensajes son también espacios de memoria en donde es un punto en común de comunicación entre las diferentes tareas. Ambos podrán accesar. Por supuesto, algún momento la tarea es escrita, otro la tendrá que leer. Una vez leída, la tarea puede desaparecer. En fin, hay alguna serie de mecanismos que ya cada sistema operativo pues nos irá marcando las características de estos mensajes. Hay principalmente dos métodos para manejar los mensajes. Los que serían conocidos como buzones o mailbox y las colas o keywords. En este caso, son dos estilos para poder comunicar la información. Vamos a ver cuáles serían principalmente algunas de las diferencias. En esta parte vamos a encontrar lo que serían los buzones que en este caso los utilizaremos como pequeñas funciones de intercambio de mensajes. Prácticamente son punteros variables con diferentes tamaños incluso y que se pueden manejar a través del propio kernel a través de peticiones o solicitudes de interrupción para el manejo de estos mensajes. Y obviamente estamos hablando de interrupciones que controla el propio sistema operativo. Bien, y bueno, en ese momento se cedería el puntero para que la tarea que en este caso está interesada en leer el mensaje pues lo pueda hacer sin mayor problema. Esa es la forma de poder administrar la tarea. Por supuesto, hay tiempos en los que esto puede ocurrir. No se trata simplemente de tener el dato ya en el correo y en este momento ya puedo tomarlo. Hay momentos en los que se puede ir haciendo una lectura de cada uno de los mensajes para que las tareas también los vayan aprovechando y se vaya administrando esta información. ¿Qué hay de las colas? Bueno, las colas son arreglos principalmente de buzones, de mailboxes. Y bueno, esto nos permite entender que la cantidad de memoria que podemos manejar es mucho mayor manejando colas que manejando buzones. Y bueno, es de esta manera como podemos nosotros justo organizar la información incluso de varias tareas a almacenarlas en una cola y después alguna tarea pueda tomar toda la información de lo que se están produciendo en las demás tareas. Y aprovecharlo y simplemente llevarlo a proceso dentro de la propia tarea. Regularmente el comportamiento que tienen estos registros tanto en mailbox como las colas o los que es en este caso son tipo FIFO. Es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Sí? De tal manera que así como va llegando así va saliendo la información. Bien, son algunas características internas de los sistemas operativos pues que sí debemos de conocer porque al final de cuentas es parte de la configuración que tendremos que realizar en el sistema. Y ya sea que lo tengamos que hacer totalmente a mano siguiendo el manual del sistema operativo dando de alta cada una de las funciones y estableciendo cada uno de los parámetros o que lo hagamos en un entorno gráfico que nos facilite esta configuración como lo veremos a continuación. Bien, entonces otra parte importante de los sistemas operativos son la interfaz gráfica. Casi siempre cuando hablamos de una interfaz gráfica de usuario o GUI por sus siglas en inglés nos referimos a una pantalla que no necesariamente puede ser touch simplemente es una pantalla puede haber una una botonera alrededor podemos incluso no tenerla son pues diferentes aspectos que se pueden manejar dentro de los sistemas pero la intención pues es que sea más fácil el desplegado de la información y que sea más fácil de comprender para el humano. Son algunas de las actividades o tareas que se pueden llevar a cabo a través de las interfaces gráficas y bueno sobre todo si estas son touch pues nos facilitan mucho el poder navegar a través de la plataforma porque utilizamos botones utilizamos íconos o algunas figuritas como ya lo vimos también en la presentación anterior donde manejamos pequeños widgets que nos van a permitir tener una mejor interacción con la parte gráfica. Otra de las consideraciones que se manejan en este tipo de sistemas tiene que ver con el manejo de la línea de comandos y en este caso lo reconocemos porque seguramente más de alguna ocasión hemos trabajado con esta línea de comandos en Windows por ejemplo y suele ser una ventana pues que era la ventana de el inicio de los sistemas operativos en donde tenemos nosotros lo que le llamábamos prompt que no era otra cosa más que el indicador que estaba en cierta unidad y a partir de ahí nosotros empezábamos a escribir ciertas órdenes o funciones y bueno esperábamos que simplemente el sistema operativo las ejecutara. Bueno ese es otro tipo de actividades que también el sistema podrá hacer obviamente depende de lo que nosotros queramos que haga el sistema es lo que ocurrirá y bueno son algunas de las características que añadidas al sistema operativo puede tener. En la práctica actual el concepto de GUI también es bastante amplio hay muchas herramientas de software que tratan de facilitarnos el manejo de estas herramientas lo vemos como una capa y de tal suerte que tenemos que revisar si estas capas de gráficas son compatibles con el sistema operativo que vamos a utilizar y para obviamente poder comunicar el manejo de las tareas con la parte visual de esa herramienta y que además puedan interactuar no siempre es muy fácil la comunicación entre la parte gráfica y el hardware hay por ahí algo en medio que nos va a de alguna manera ser un poquito compleja la situación de esta comunicación y bueno no es para todos los casos también depende de los sistemas operativos que se puedan manejar algunos facilitan más esa comunicación otros definitivamente la hacen muy complicada ¿no? en cuestión de manejo de archivos una parte importante que tenemos que revisar aquí pues es algo que se llama FAT32 que básicamente es la File Ilocation Table por las siglas en inglés y en este caso pues es una tabla de ubicación de archivos es prácticamente la que nos dice en el directorio donde están ubicados los archivos de que tamaño son y donde los podemos encontrar básicamente esa es la la idea por supuesto que necesitaremos un sistema que pueda controlar esa memoria a nivel de hardware la parte del FAT pues es un formato específico para poder determinar la ubicación de los archivos eso está un poquito de lado con respecto a la parte física de las memorias la memoria incluso podría estar formateada de una o de otra manera o una composición muy diferente a una memoria a la otra en cuestión de organización de datos y bueno esto podría provocar de alguna manera que no podamos leer la información por lo tanto necesitamos un sistema que sin importar estas características pueda leer la memoria y esto también nos lo otorga el sistema operativo con el que estemos trabajando entonces nos facilita de alguna manera también un formato estándar para poder comunicarme con todos estos elementos de almacenamiento masivo en la cuestión de lo que le conocemos como middleware o la capa intermedia pues vamos a encontrar diferentes ofertas por parte de distintas marcas vamos a encontrar algo que le denominan ellos IP que es una capa de software hecha para resolver algo en particular y en este caso pues obviamente pertenece a la marca lo que hacemos nosotros es comprar la licencia para poderla usar y en este caso puede ser algún alguna etapa o alguna capa completa de desarrollo para poder por ejemplo montar una comunicación vía USB para que sea utilizado como dispositivo o como huésped que son dos de las modalidades de conexión para el USB y luego ya que definimos qué tipo de dispositivo es qué clase es y tenemos que ver si es un HMI una interfaz humana o si es un dispositivo de almacenamiento o qué características tiene y bueno como pueden observar ahí también tenemos lo que sería el protocolo CAN el TCIP lo que nos facilitaría básicamente la comunicación a través de estos protocolos y por supuesto vamos a encontrar algunas otras herramientas que nos pueden ser muy útiles dependiendo de lo que estamos desarrollando en este caso pues los vendedores nos ofertan este tipo de paquetes para que sea más fácil de desarrollar nuestra aplicación y por supuesto tenemos la garantía de que este bloque de código funciona perfectamente con el sistema operativo que estamos manejando ¿verdad? y bueno cada marca tendrá lo propio en cuestión de de stacks y bueno aquí pueden ver como en esta página de internet pues se ofrecen diferentes bloques de código dependiendo de lo que queramos desarrollar o lo que nos interese trabajar aquí vamos a encontrar por ejemplo lo que serían algunas pilas que también se les conoce a estos bloques de código y bueno ya mencionábamos la del TCP y P las del USB y tenemos que ver cómo se combinan o cómo se manejan con lo que sería el ARTOS o el sistema operativo en tiempo real obviamente debe haber una comunicación prácticamente directa entre estas pilas y el sistema operativo y por supuesto como el sistema operativo administra el hardware pues la capa que yo agregue no tendrá ningún efecto directamente con el hardware ya que quien maneja la configuración del hardware sería una capa intermedia entre el hardware y el sistema operativo pero bueno esto nos permitiría por supuesto comunicarnos con otros dispositivos con almacenamiento masivo como memorias principalmente o simplemente establecer una comunicación vía internet a través del protocolo TCP de manera alámbrica y por supuesto puede haber otros stacks o pilas de código como pueden ser pilas por ejemplo para el bluetooth para el wifi o incluso pilas completas para manejar lo que son las bibliotecas gráficas bien entonces pues ahí ya prácticamente abordamos lo que es el kernel la capa superior donde se encuentra la interfaz de usuario el manejo de archivos entradas y salidas y lo que viene siendo la capa intermedia nos queda por supuesto el VSP lo que vienen siendo los drivers del dispositivo y bueno aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estos drivers pues sirven para poner en funcionamiento cada una parte del hardware que encontramos justo en nuestras tarjetas regularmente estos drivers no los proporciona el propio fabricante de las tarjetas ya que se hicieron pruebas previas con estos controladores para manejar cada una parte del hardware que está ahí si nosotros añadimos hardware pues nosotros tendríamos que hacer el driver o buscar el driver para poderlo utilizar con estos dispositivos que esa es otra forma también de trabajar actualmente alguien probablemente ya desarrolló el hardware el driver perdón para el hardware y entonces podríamos ver si alguien lo tiene y probablemente nos pueda ser útil para podernos comunicar quizás algunas adaptaciones o mejoras y probablemente lo pongamos a funcionar obviamente lo que hacen estos controladores de dispositivos pues básicamente es establecer las configuraciones de operación más elementales sin embargo algunas de estas funciones pueden ser más ricas en algunas propiedades que tenga el propio dispositivo de hardware y entonces se ampliarán la cantidad de funcionalidades y bueno esto de alguna manera pues también se podrá utilizar y deberá comunicarse directamente con el stack para poderse aprovechar finalmente por la capa de aplicación y bueno cada sistema operativo que ustedes manejen tendrá controladores por supuesto diferentes no los no pueden ser iguales ya que hay que adaptarlos a cada uno de los sistemas operativos que se están manejando y bueno creo que esto lo comprendemos también desde un inicio desde que manejamos una computadora porque por supuesto una PC podemos usar controladores para PC y no para Mac ¿verdad? o controladores no para un teléfono entonces ese tipo de diferencias son las que principalmente vamos a encontrar ¿sí? por lo tanto debe haber un BSP para el sistema operativo con el que me vaya a poner a trabajar puede ser que algunas marcas en particular tiendan a desarrollar esta parte de los drivers versus esta parte de los BSP tratando de abordar más de un sistema operativo pues eso sería muy interesante porque nos facilita mucho más la programación y la migración si es que buscamos un sistema operativo con otras características que el que estoy usando en este momento no me puede otorgar ¿sí? y bueno por supuesto que esto para nosotros no es tan desconocido ya que las hemos venido trabajando las hemos venido usando no les llamábamos así pero bueno ahora ya sabemos que se llaman simplemente BSP ¿verdad? y bueno aquí vamos a hacer una pequeña pausa y dejaremos de hablar un poquito de de cómo está compuesto un sistema operativo ahora vamos a la pregunta principal ¿por qué debo de utilizar un sistema operativo? y ahora que sé que existe me beneficia o no en el desarrollo de algunas de las actividades que estoy haciendo en cuestión de programación o me complica aún más la existencia son algunas de las cosas y de los grandes paradigmas que vamos a encontrar al utilizar un sistema operativo bien entonces aquí obviamente recuerden que esta es la presentación de una marca así es de la que la marca pues nos va a dar su propia perspectiva nos menciona por ahí dos puntos importantes seguramente también la experiencia que nosotros tenemos va a contar en esto podemos observar en el en el segundo punto que nos menciona acerca de cómo escribimos nosotros justo las aplicaciones que generalmente pues las hacemos como estamos acostumbrados vamos escribiendo cada una de las funciones que quiero que realice el programa las voy mandando llamar y a su vez me va generando resultados que poco a poco iré aprovechando con las otras actividades y bueno en algunas ocasiones acomodar estas funciones se pone un poquito complicado sobre todo por la cuestión de manejo de recursos y tiempo principalmente cuando se trata de una aplicación bastante grande y bueno pues nos hace la vida en cuestión de programación algo difícil y bueno una de las grandes ventajas que nos daría el sistema operativo es que podemos dividir esos pequeños problemas en tareas y cada tarea sería una solución en particular en la que nos enfocaríamos para al final de cuentas pues llevar a cabo la ejecución de estos programas y nos haría un poquito más disciplinados en la cuestión de programación ya que al mismo tiempo nos estaríamos administrando en la forma en que estas tareas tendrán que ejecutarse debido a que algunas podrán depender de datos generados por otras y por supuesto estas no podrán ejecutar nada hasta que no tengan esos datos entonces se quedarían detenidas momentáneamente ¿verdad? otra gran característica que nos puede proporcionar un sistema operativo es la concurrencia o la ilusión de paralelismo ¿verdad? ya vimos que en realidad no se van a ejecutar en paralelo sino que simplemente estamos multiplexando las tareas en el tiempo y las estamos dando un pequeño espacio de tiempo de ejecución a cada una de ellas por supuesto que esto pues implica control sobre las tareas y esto nos imaginamos que debe ser algo muy muy complejo bueno de eso se trata también que los sistemas no sean tan complicados que no sean tan grandes como para absorber la memoria de todo el micro de hecho se busca que la huella de código que dejan sea muy reducida de tal manera que no se sacrifiquen los recursos que ya tenemos en el sistema que de por sí son en algunas ocasiones justos ¿verdad? y no suficientes para concluir una aplicación en muchas de las ocasiones bien bueno esa es una de las cosas que vamos a encontrar ahí ¿qué otras ventajas vamos a tener? bueno una de las grandes ventajas es que vamos a tener retardos de tiempo basadas en tiempo de sistemas es decir el propio hardware nos va a generar una base de tiempo lo que nos va a dar la confianza de que tenemos un tiempo muy exacto muy preciso para manejar las tareas si es lo que estamos buscando en algunas de las aplicaciones ¿sí? que en algunas ocasiones esto se vuelve un poquito complicado en cuestión de precisión a veces no la alcanzamos y bueno la mayoría de las bases de tiempo para los sistemas operativos o la base común es en milisegundos por supuesto hay algunas que nos permiten trabajar con tiempos más cortos y si es necesario y bueno es cuestión solo de configuración otra es la comunicación entre las diferentes tareas ya lo vimos con diferentes formas de comunicarse y en grandes cantidades de información si se si se requiere y por supuesto la sincronización el hecho de que las tareas se estén ejecutando de acuerdo a la forma en que yo lo planeé y lo organice por supuesto todo suena muy bonito suena muy bien pero que sucede cuando ya estamos trabajando con un sistema operativo y empezamos a observar como algunos recursos empiezan a ser consumidos un poquito más allá de lo que yo esperaba bueno los sistemas operativos lo que van a aportarnos como desventaja es que obviamente es un costo extra por supuesto si estamos hablando del pago de un sistema operativo comercial actualmente hay versiones de sistemas operativos totalmente libres y los podemos utilizar y por supuesto tienen también sus desventajas el hecho de que sea un software libre pues no tiene actualizaciones continuas no tenemos asesorías de manera documentada en algunas ocasiones acerca de estos sistemas entonces si empezamos a encontrar ese tipo de problemas es mejor escoger otro sistema operativo que tenga más documentación y que tenga foros sobre todo para poder buscar algunas de las preguntas que tengamos por ahí que nos puedan ayudar a contestar los mismos usuarios del sistema operativo en otras latitudes esto sobre todo cuando vamos empezando en esta área y desconocemos el manejo de los sistemas también hablamos de costos no solamente en cuestión de dinero sino también en costos de lo que viene siendo el consumo de memoria RAM y de memoria ROM esto implica que obviamente si consumimos más memoria ROM o Flash en este caso para colocar el sistema operativo y esto es un sacrificio para toda mi aplicación entonces tal vez no valga la pena porque eso forzaría a que tenga que cambiar de plataforma y el cambio de plataforma tal vez incrementa demasiado el costo de mi sistema entonces son algunas cosas con las que debemos empezar a lidiar sin embargo pues esto no nos debe de asustar tanto los sistemas operativos en la actualidad tratan de dejar una huella de código bastante pequeña a veces no se no se nota con respecto al beneficio que nos puede dar el sistema operativo lo que sí es muy importante es considerar la memoria RAM ya que en este caso como estamos manejando muchos datos probablemente con el sistema operativo pues tengamos que tener un poquito más de cuidado en ese aspecto para poder administrar mejor y no dar a diestra y siniestra cantidades exorbitantes de memoria a cada una de las tareas ya que esto podría obviamente consumirla rápidamente y bueno básicamente es la información que tenemos hasta aquí de lo que son los sistemas operativos embebidos una pequeña presentación de Continental acerca de los sistemas operativos en tiempo real no voy a pasar diapositiva por diapositiva solamente me interesan un par de diapositivas que están aquí mucha de la información ya la ya la manejamos pero bueno para que tengan otra vista de la información de los sistemas operativos obviamente como es una empresa que se dedica al diseño para la industria automotriz pues los requerimientos de los sistemas operativos sobre todo en la parte de tiempo son exigentes y bueno aquí encontramos los ejemplos de lo que es el sistema operativo duro y suave vean por ejemplo como nos dan una idea de dónde utilizarlos en el caso de tiempo real duro en donde estrictamente se requiere que las operaciones se cumplan en tiempo pues se requiere por ejemplo para control de vuelo para una bolsa de aire mientras tanto para un sistema operativo suave en donde el tiempo no es tan relevante sino que simplemente la tarea concluya o la realice de manera lógica y correcta además pues puede utilizarse prácticamente en cualquiera otra de las situaciones ¿verdad? como ya hemos mencionado pues cada una de las tareas lo que contiene pues son programas no dejan de ser eso entonces es otra forma de ver las tareas como una una porción específica de código que voy a desarrollar como un parte de un todo y bueno aquí aprovecharíamos la oportunidad también de mencionar como todas estas tareas son ejecutadas por un solo dispositivo en este caso el microcontrolador no tenemos dispositivos en paralelo haciendo la ejecución de las tareas por eso hablamos de la ilusión de concurrencia es decir que están ejecutándose en paralelo y justo esta es la diapositiva que pues como intención primera me gustaría que observáramos de manera idónea un sistema operativo pues nos podría estar manejando tres tareas de manera concurrente es decir todo el tiempo se estarían ejecutando las tres tareas de manera simultánea sin embargo pues eso no es posible porque para poderlo hacer necesitaríamos tres procesadores y cada procesador atendiendo una tarea de manera especial bueno o ya es un poco más cercano porque tenemos procesadores de dos o más núcleos en el área de cómputo en el área de embebidos también vamos para allá ya hay muchos sistemas ahorita que traen dos cuatro y hasta ocho núcleos en un microcontrolador entonces ya son bastante robustos para hacer este tipo de actividades entonces estamos hablando también de un sistema operativo que se encarga de administrar las tareas y que sean ejecutadas de manera paralela por supuesto esto trae otro tipo de conflictos que también hay que resolver el hecho de que se estén ejecutando en paralelo no significa que me van a dar una solución completa instantánea porque si alguna tarea depende de los datos de la otra pues se va a congelar si la manera que las venimos explicando hasta este momento se tardarían en responder bueno allá el tiempo de espera por supuesto será mucho más rápido o mucho más corto mejor dicho pero aún así hay tiempos de espera y bueno todo eso depende de cómo se elaboran y programen las tareas y bueno en el gráfico de abajo estamos observando cómo es que realmente se ejecutan las tareas cuando se está manejando un sistema operativo en tiempo real para un sistema embebido quiere decir que las tareas en realidad lo que le estamos haciendo es dejar que una fracción de la tarea sea ejecutada cuando nosotros escribimos el código en estas tareas nosotros tenemos la sensación de que todo el código se está ejecutando incluso de manera simultánea pero es por la velocidad que nos da en ejecución el dispositivo lo que sí hacemos es como pueden observar en la tarea uno es iniciamos la tarea y le damos un espacio de tiempo para que esta tarea sea ejecutada por el sistema embebido ¿qué ocurre en ese momento? bueno la tarea tiene que crearse como es la primera vez ¿verdad? esa tarea ya se creó nosotros ya escribimos el código y entonces hablando de tiempo de ejecución pues la tarea tiene que empezar a correr por lo tanto esta requerirá una cantidad de memoria RAM donde seguramente tendremos que almacenar algunas variables que tenga esta tarea y algunas otras características pues que nos interese tener por ahí en memoria y bueno la tarea empieza a ejecutarse se le da un tiempo digamos 10 milisegundos para hablar algo más concreto y bueno al terminar ¿qué sucede con las tareas? bueno toda esa información que se generó y se almacenó en memoria por supuesto nosotros no la podemos perder al pasar a otra tarea ¿dónde queda toda esa información? bueno es ahí donde ocurre un evento que se llama almacenar contexto en esta parte lo que hacemos es guardar toda la información de la memoria RAM y las banderas importantes del procesador ¿sí? como pueden ser la bandera Z la bandera de acarreo etcétera todas esas banderas que ya hemos usado más de una vez y que pueden resultar importantes porque en base a ellas se toman decisiones y tal vez en el momento que se ejecutó cierta instrucción hubo una modificación de la bandera y entonces si yo voy a interrumpir el proceso de esa tarea pues tengo que guardar los cambios tal y como están entonces es una especie de pausa en la tarea pero en este caso lo que yo tengo que hacer es lo siguiente voy a almacenar el contexto ya mencionamos que es guardar prácticamente todas estas variables junto con algunas banderas y algunos indicadores especiales que esté manifestando el microcontrolador y que puedan afectarnos en esta tarea o en la que sigue y entonces todo esto se guarda en memoria en donde regularmente en la pila el sistema operativo lo que hace es reservar una zona de memoria para guardar todo este contexto por supuesto que nosotros designamos el tamaño de esa memoria y nosotros debemos de tener mucho cuidado en el tamaño que le damos porque como ya lo mencionamos si le damos de más pues también nos estaríamos acabando la memoria entonces debemos de tener cierto control con los recursos y es algo que también se va aprendiendo poco a poco bien ¿qué sucede? bueno pues ahí la tarea ya guardó el contexto y entonces se viene una segunda tarea ¿qué sucede en ese momento? bueno es también la primera vez que se ejecuta la segunda tarea por lo tanto aquí se abre un contexto nuevo para que esta tarea pueda ejecutarse y almacenar esas variables y esas banderas que están moviéndose y cambiándose dependiendo del código que nosotros generamos igual le damos un tiempo digamos 10 milisegundos otra vez y en este momento se va a terminar la tarea ¿qué va a suceder? igual guardamos el contexto y entonces lo preparamos para abrir un contexto nuevo para una tarea más que es la 3 y bueno en este caso va a suceder lo mismo dejamos el contexto totalmente nuevo para que la tarea haga esos cambios y podamos al finalizar poderlos tomar y almacenar bien hasta aquí ya entendimos ese proceso y entonces viene nuevamente la activación de la tarea 1 ¿qué va a suceder en este caso? bueno la tarea 1 va a correr exactamente donde se quedó eso es parte de la información que se almacena en el contexto ¿cuál es la última instrucción que se estaba ejecutando? ¿a dónde estaba el contador de programa? el stack pointer todos esos registros importantes del CPU forman parte también del contexto entonces lo primero que hay que hacer es pues colocar el contexto que se había guardado anteriormente y depositarlo para que ahora sí la tarea empiece a correr y nuevamente se la da un determinado tiempo y una vez que ese tiempo se agotó se vuelve a almacenar el contexto entonces como pueden observar en realidad pues vamos haciendo una especie de pausa pero como que toma algo más de trabajo porque esto de crear contextos de guardar contextos y luego almacenarlos en memoria y luego ya que se vuelven a necesitar volverlos a traer pues son una serie de tareas y tiempo que obviamente le llevan al procesador pero si no fuera de esta manera no podríamos ejecutar tres tareas de forma simultánea y bueno eso es lo que está ocurriendo aquí y decimos de manera simultánea entre comillas porque realmente no ocurre como en la imagen que está en la parte de arriba sino que estamos fraccionando el tiempo o multiplexando el tiempo de uso del procesador a cada una de las tareas sin embargo por la velocidad del procesador pareciera que está ocurriendo lo de arriba ¿verdad? eso es a lo que se refieren con la ilusión de concurrencia o de paralelismo ¿verdad? pues básicamente esa es la la idea de tomar esta imagen y explicarlo ¿no? por supuesto dentro de las situaciones de los sistemas operativos vamos a encontrar también manejos de interrupciones cada sistema operativo maneja sus propias interrupciones y estas pueden tener diferentes modalidades prioridades entre ellas pueden habilitarse inhabilitarse etcétera lo mismo que hacemos con las prioridades a nivel de hardware incluso algunas de ellas se comunican directamente con estas nivel de software ¿no? entonces básicamente son algunas de las características más importantes y bueno creo que sería lo importante en este caso bueno aquí tendríamos una diapositiva que nos muestra qué sucede cuando se están ejecutando las tareas aquí tenemos una especie de semáforo que nos está indicando qué pasa con ellas si la tarea está corriendo se le asigna por supuesto un periodo de tiempo si la tarea ya se completó pues entonces la tarea se suspende es decir no se ejecuta más puede ser una tarea recurrente entonces eso lo tiene que esperar se vuelve a activar la tarea en el espacio de tiempo está lista para usarse pero el CPU debe determinar si ya puede ingresar dependiendo de la prioridad que tenga con respecto a otras tareas entonces esto es parte de lo que vamos a encontrar en cuestión de los famosos semáforos que determinan la ejecución de las tareas y el uso de los recursos a nivel de hardware y bueno hay diferentes tipos de schedulers dentro de los sistemas operativos están los de rango monotónico que son muy comunes en los sistemas operativos el round robin que es otro de los comunes en este caso el round robin pues es uno de los más utilizados en muchos sistemas operativos que permiten manejar de alguna forma la ejecución de las tareas de manera circular es decir una tras otra y volvemos a empezar ¿sí? y básicamente aquí las prioridades no son tan relevantes aunque hay algunos sistemas operativos que las combinan y bueno entonces ya ahí se rompe el concepto round robin bien hay algunas características ahí también importantes mencionábamos los sistemas operativos preemptivos bueno también tenemos otros a los que se les llama cooperativos y es parte importante de los conceptos a manejar dentro de los sistemas operativos y por eso lo mencionamos entonces vamos a ver cuáles son las diferencias básicamente entre uno y otro aquí por ejemplo observamos el preemptivo el cual nosotros ya revisamos en otra de las actividades en otra de las presentaciones y bueno aquí tenemos prácticamente un resumen de las diferencias de lo que sería el cooperativo y el preemptivo las ventajas y las desventajas que podemos tener con respecto a estos sistemas operativos podemos observar por ejemplo el sistema operativo preemptivo en la primera fila nos dice que el tiempo de reacción de la tarea no es limitado quiere decir que la tarea podría prolongarse un poquito más en tiempo y aún así pues durar obviamente un poco más al final de cuentas es necesario lo hará ¿qué pasa con un sistema cooperativo? bueno ahí el tiempo es muy simple se divide el tiempo entre todas las tareas así es de que eso evita algunos conflictos también en cuestión de manejo otra de las características que tiene el preemptivo es que pues es su complejidad en el manejo del tiempo real puede ser un poquito complejo y administrarlo también requerirá más recursos tanto de pila nos referimos al stack como tal que se encuentra en la RAM en la memoria flash es decir consume un poco más de recursos el cooperativo por no tener esa complejidad en manejo y administración de tareas pues se ve reducido precisamente también en software que controle estas actividades entonces es un poco más pequeño es más más chica la huella de código que deja pero también tenemos sistemas operativos que mezclan lo mejor de ambos mundos entonces podemos tener un sistema cooperativo o preemptivo dependiendo de lo que se busque y bueno aquí encontraríamos un sistema operativo que tenga una huella de código bastante reducida pero que nos permite administrar las tareas sin mayor dificultad y que obviamente nos permite manejar prioridades que se maneja en semáforos etcétera 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 entonces buscamos que nos facilite mucho la utilización y bueno encontramos también algunos problemas en lo que tienen que ver con la sincronización la serialización y la mutua exclusión que son algunos de los problemas que se dan por ahí en los sistemas operativos y bueno básicamente digamos que esa sería la información importante de parte de esta presentación que toma la información de la información